No voy a llevar camino para allá Ya para que se conecten un par de gente ahora Mi gente, manden este like a todos los lados A todos los lados A todos los lados Cisnay acaba de llegar al estudio donde yo Mi estudio, y agredió a todos mis Productores, porque yo estaba haciendo una canción Con Yailin, escribiéndole una canción Y una vaina, él llegó de sorpresa Y desbarató a todo el mundo Pero yo me acababa de ir Yo quiero que este like lo compartan en todos los lados Las personas que puedan Que graben pantalla Graben la pantalla, graben esta pantalla Grábenlo esto Que yo estoy llegando camino Donde están los productores Todo desbaratado Él estaba metido en la vaina Por eso dijo que yo Déjame llamar ahí Porque después puede ir a una conversación de uno Sí Graben la pantalla, mi gente Yo estoy llegando Ustedes lo van a ver a todos agredidos Ahí y de todo El crédito es que Porque uno dice que es de Santo Domingo Vamos a ver si es verdad Dice que es el tigre entonces Agarró Los dos productores míos Yo me acababa de ir al estudio Yailin se acababa de ir Le estaba haciendo creer a ella Que estaba en Miami Y de repente Apareció en el estudio Con unos tigres Y lo desbarataron a mis productores Sin tener la culpa Sin conocerlo Ni siquiera a él A ellos Amenazándome también Dice que por videollamadas Dice que pelea Dice que el diablo y su hermana Que le han dado el mal Entonces Yo estoy esperando que él regrese Yo estoy esperando que él regrese Como él dijo Que viniera Dale que yo voy a llegar al estudio Ahí para donde los muchachos Está bien Espérate Dale Sale Sale Mándenselo a todo el mundo A los foques A todo el mundo Mándenle esto Dile que vamos para el estudio Ahora enseñarle a los muchachos Vamos a ir para el estudio Enseñarle el video Cisnay Privando un bacano Se tiró aquí al estudio mío Dizelándome con Yailin Yo con mi mujer aquí Y partió a todos mis productores Porque Yo me acababa de ir Hace cinco minutos Del estudio Pero Yo porque estoy en un live Mi gente Mándenselo a los foques A todo el mundo Mándenselo El más guapón Con 70 gente Porque Porque él no vino solo ¿Dónde está Bla? Bla está ahí Bla tú está ahí Háblame Háblame Para ponerte la llamada Para que vean Cómo lo pusieron A los productores Sin conocerlo Sin tener culpa de nada Y agarró a Yailin Por ahí también Que A ella que me cuse Que me cuse Porque le tengo cariño Y todo Y tal vez ya no quisiera Que eso saliera a la luz La agarró por ahí Y la desbarató también Bla abra Por favor Bla Bla Él no está ahí Bla Pero no me sale Es muy bueno Muy bueno Llegar con un reguero de tigre Grandísimo Seguridad Que si son los mismos Seguridad Que andan Dique en la discoteca Dique de seguridad Dique de compañía Ellos son de aquí Ellos no son americanos Ellos son los que van a tener problemas Y nadie va a tener que buscar Cuarto de verdad No Esas policías No son las que están Para allá Se la mandó El Pinto Seguro El Pinto Esa es la que Todavía manda Yo no quería Joder con vaina de policía Ni nada de eso Yo menos me gusta Esa vaina Dios mío Para que lo llamaron Dios mío Tenían que dejarme así mismo Como yo iba a hacer Lo que yo iba a hacer Pues un live mi gente Voy a llegar al estudio Para que vean los productores Como si Nailo dejó Con un reguero de seguridad Que vino Él tiene que estar Alguien tiene que estar De lo de él Aquí adentro Porque él Me llamó y de todo Amenazándome Yo sé que no corre Coyote Pero yo me acababa de ir Si yo lo agarro Coyote De verdad Verdad Mira Si esos son ellos Los voy a desbaratar Tú verás Ah no Ah no No son ellos Coyote Si yo veo a Tawai Créeme Coyote Que el que había entrado Por ahí mismo Lo hubiese Ay Dios Ay Dios Cállate Milano Dile a los muchachos Que bajen Para que salgan En el live Y la cadena Agrediendo gente Inocente Gente que no son De nada Lo que son El productores Privando en Tigre Dice que es el Tigre Él se va a tirar Los paris míos El paris que yo tengo Ahí llegó la policía Yo no sé Para qué llaman policía Dios mío Lo que van a coger El cuarto de él Después Te apures Tiene que estar en el live Porque tú tienes El número mío Y me sigues O sea Viste en Instagram Que yo tengo una fiesta Y de todo Esa prueba de muchacha Tú Que lo que vino Fue a trabajar Porque tú la tienes En su sobra Celándola con ella Conmigo De hace rato Una vaina Que conoce La mujer mía Y de todo Pariguayo del diablo Déjame verla Mira cómo Dejan los productores Míos Sin tener que ver Con nada Mira 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 A ellos Que no tienen que ver Con nada Vienen un regalo De tigre ¿Verdad? Mira A ver Está bien Estúpido del diablo Maldito celoso del diablo Es un drogadísimo Es un drogadísimo Es un drogadísimo Él le dijo Que estaba en Miami Que había dejado La puerta Viene Y después Es un abusador Un abusador De lo que le ¿Cómo se van a defender Si llegaron con un reguero De tigre Encapuchado y de todo Y lo partían a todito El mago Y que ellos estaban No estaban esperando a nadie Ellos tranquilos Sin saber Quién era que iban a entrar Y entraron al estudio Los desbaratán A todo ¿Cómo se defienden ellos? Que se te tiran Un reguero de tigre Encapuchado Con alma y de todo Andan en este país Dice que sí Dice que con alma y de todo A eso seguridad Que trabajan en compañía Que yo sé cuáles son Aquí hay cámara Y de todo Aquí está todo grabado A eso policía ¿Cómo es seguridad? Que son de compañía Ellos son de este país Ellos no son americanos Si nadie agarra y cogió un vuelo Cuando fácilmente ahora Y se desaparece Pero ellos están aquí Y trabajan en discoteca Y trabajan con gente Ellos lo que van a tener que Vérselo ahora es ¿Y cómo ya entraron? Yo me fui Yo me fui Y entonces me devolví Y porque yo era el cagador Porque yo era el cagador Cuando voy bajando de calle El me dijo Lleva mal estudio ¿Él? ¿Él estaba? Sí Él te dijo Lleva mal estudio Él me da unos tigres ¿Cuántos tigres eran? Eran como tres o cuatro Cuatro Ok Lleva mal estudio Yo le dije Lleva mal estudio Yo no quería Yo abrí el estudio Él fue ¿Qué te dio? Él mismo Yo, bro Te voy a decir una vaina Yo no me acuerdo De nada Yo le voy a sentir Tum, 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 tum Ok ¿De la que tú lo viste? Sí ¿Fue él? ¿Qué te dio? No, no seguridad De la seguridad De la seguridad Que trabajan en discoteca Y bueno ¿Y la cadena? Él lo aplaude No, ¿por qué llamó a él Y le dije que lo va a matar Que él anda armado Él anda armado Él me ofreció Matame y de todo Andan armado y de todo Que él anda armado Ven que yo tengo mi héroe Él me estaba esperando Y de todo Ya estaba cinco minutos De aquí A ella la de barato Y de todo a golpe Ella nada más se oía Llorando la llamada Y él dice Tú no eres tigre Ven que si yo qué Yo quiero pelear contigo ¿Por qué? Sí, porque Pues nada Yo quiero pelear Porque quiero pelear Ves defiende Los tigres tuyos Que ustedes les partí Claro Porque ustedes no saben Si les vienen con pistola Y de todo Ellos andan en una van Porque ellos me han mandado Fotos y de todo Él anda Él anda Él anda Encondido Él no anda En vehículo En lujoso Ni nada Él se tiró Primero a la capital Donde ella Y la mamá Lo llamó a ella La llamó diciendo Aquí hay una gente Yo creo que Y él la comenzaba a llamar Diciéndole que estaba en Miami Ah, te fuiste Que sí Porque él le estaba dando Tiempo a ella Para él llegar aquí A la vega De la capital ¿Me entiendes? No, porque Él estaba hablando normal Supuestamente Y que dije Para ver, no Él quería que yo llegara Aquí Él quería llegar conmigo Aquí era De maldad Él está diciendo Que él quiere que yo Pelé con ellos Dice Porque me partían A la gente mía Él está Como que Era Baina flow ganga Dice Que él sí Eso fue lo que Él quiso hacer No hay ganga Ya no Vaya Aquí No hay ganga Dijo Es un maldito Y todo Para Que la 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 Mira 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 Si Si No va Conmigo Si Nosotras Habíamos estado aquí ¿Tú supiste Lo que hubiese pasado Verdad? Vamos a ver Vamos a ver